Santiago Nieto presentó este lunes su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Presidencia de la República informó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. A partir de este día, por instrucciones del presidente López Obrador, el secretario de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien se encuentra en funciones a partir de hoy. Se informó en la cuenta de Twitter de Gobierno de la República, Santiago Nieto, asumió el cargo desde el 1 de diciembre de 2018 y presentó su renuncia al jefe del Ejecutivo Federal. El día de hoy, lunes 8 de noviembre, la renuncia ocurre luego de que el presidente López Obrador criticara esta mañana la boda de Nieto con la consejera electoral Carla Humphrey. ¡Gracias!